señoras y señores esto es dándote en la cara y hoy estoy pompeadísimo porque tengo conmigo a literalmente el mayo ketchup de mi sorullo al ketchup de mis papas fritas al frosty de mis papas fritas señoras y señores el señor meca humano papo pistola ángel gonzález aquí está pasando estamos activos con el corillo tengo el paquete de ketchup dime que tú tienes tú tienes que eso ese es un gomi bien sabrosito dime que tengo mitad y voy a comerme la mitad voy a darle para abajo duro lunes me queda medio gomi y me voy a comer a ver maría esto es como ahora mismo como como me siento me siento como morpheus como que tú sabes te di las dos y en verdad tú la cogiste tú no me interesa de explicarte que hacía la pastilla mira yo quiero yo quiero la la pink mira para la gente que no está viendo aquí no se ve bien esto es un gomi que llevo dos días comiéndome porque todo el mundo del que no lo sepa lo sabe hoy yo estoy en cannabis medicinal y esto me ayuda a dormir para los dolores de la artritis esas rodillas explotadas jodidas pues me ayuda un montón y como esto lo estamos grabando sábado en la noche la gente pregunta que nosotros hacemos un sábado en la noche a que todos usados en la noche ahora mismo esto es lo más emocionante que podemos hacer razonablemente ahora un sábado en la noche de verdad que no hay de otra la gente está viendo el fondo tropical tuyo espectacular eso es lo que tengo ponchado ahora mismo bienvenidos a mi mundo tratando de tratando tratando de ponerme donde yo quisiera estar en un mundo seudo tropical vaporwave algo así tú sabes mira ángel cabrón que bueno saber de ti que bueno veo que estás haciendo un montón de cosas y estás estremeando más de juego está duro te veo ahí dándole a todos los juegos a vida y por haberle el mundo mundial yo no he salido de fortnite y apex todavía metiéndole papi a los juegos este que sí porque yo yo no sé si yo te había dicho pero yo como tal yo estoy ya yo soy como dice el streamer oficial de yo soy un gamer duro yo como tal mi mi day to day es estar estremeando diferentes videojuegos este realmente it's up to me yo yo selecciono los juegos que yo quiero jugar y eso pero también estoy pendiente a tú sabes a ver si hay algo pop en si está pasando algo en fortnite para tratar de enseñarlo si hay algún juego nuevo y todo eso pero por lo regular yo me pongo a animal crossing y jugando valorant que es un juego que está bastante pegado ahora en pc está bien jugado mucho gaming papi que resulta que el gaming que una cosa que como que yo de por sí hacía antes que de mi pasatiempo favorito resulta que es de las pocas cosas que tú podías hacer durante estos tiempos de pandemia bien brutal bueno tú sabes que dentro de todo yo tuve una que otra oportunidad de ponerme al día catch up con fortnite y apex y ya está un poquito me he puesto un poquito duro fíjate con el semi 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 hard mira mira nada más te voy a decir una cosa cuando yo juego cuando yo juego apex gracias a dios yo no soy el primero que se va a pique a por lo menos eso por lo menos y en estos días he estado pompeado porque cada vez termino más más juegos así de champion al final con el team mío y ayer me puse a jugar por la mañana papi salí con seis kills tú sabes cinco kills en cada juego tú sabes un MVP todo el mundo va a añadir este cabrón tú sabes yo no añado a nadie cuando te acabas un juego y te están añadiendo rápido o a mitad de juego hiciste un kill bien cabrón y entonces yo lo estoy guardando aquí sabes que tiene un box ahí la tengo pegada en el playstation y grabé pap y los voy cortando para ir subiéndolos después poco a poco subí uno en twitch que hace tiempo no subía nada pero los quiero subir a este canal para que la gente se pompe hay un highlight reel a los espn de tus momentos más épicos papi tengo tengo como seis o siete tengo 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 en el disco duro tengo guardado para este para para hacer para premiere para editar y tengo apex uno dos tres cuatro cinco de las veces que me he sentado a jugar y trato de llenar la memoria que se yo pongo diez o quince clips y nos fuimos bueno este yo está bien donde está jugando apex en playstation estoy en playstation si tú ahora mismo papá tú por ejemplo de esos clips de esos highlights que tú sacaste tú que que tú estás grabando y o sea tú anotas como que estás grabando una sesión completa y después tú anotar el momento o después tú estás buscando como que espérate espérate tengo que ver el footage media hora no 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 realmente no 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 chacho yo dije que no iba a hacer eso jamás en la vida lo digo porque eso es lo que yo tengo que hacer lo que lo que pasa es que playstation cuando por ejemplo tú estás jugando tú sabes que tú puedes le das al botón en el control que te saca el panel de tu grabar y yo le pongo porque ella graba como quiera pero yo cuando es una jugada bien cabrona yo voy papi le doy rápido de grabar o cuando yo más o menos veo que el juego lleva como 10 minutos algo así estuvo chévere y tú hubo par de momentos pues le dejo grabando le doy para grabar y él recogió porque él siempre va a grabar cada 15 minutos lo que pasa es que una vez pasan los 15 minutos si tú no lo grabaste lo descarta sí 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 y entonces pues me he salvado muchas jugadas así que acabó la jugada fue una jugada cabrón y ya hago ah ah guardarla sí es que a mí me pasa porque como yo estoy como yo estoy streameando y todo eso y la puedes streamear ahí tú sabes que tú puedes también mandar al streaming lo único que no puedes editarla o puedes mandar la editada pero si quieres hacer varios yo lo que hago es que doy trim ahí mismo también para que la memoria no se me llene ahí todo el tiempo sí sí es que yo yo estoy al garete porque es que yo me envuelvo como que yo pasa algo brutal y yo ay y aún no se lo olvida porque porque me envuelvo y me hacía un juego competitivo así como eso que te hace un click y tú lo que quieres como que no cagarla y no y no bajar y no bajar y no dejarla caer tú me entiendes déjame no ponerme ahora a capturar este momento y no y que la gente después no te lo cree entonces si no si no lo tienen grabado no cuando yo empiezo a enviarle eso a los grupos de los panas míos eres tú me embuste bien papi ahí está ahí está mira ese skin para que 20 pesos para que lo veas y yo para que lo veas tú porque yo no lo puedo ver pero lo ves tú y ahora ahora viene apex para para switch en serio lo van a bien tarde lo anunciaron de que esta semana no pero lo anunciaron esta semana van a a tirarlo para switch so que va a poder meter la apex ahí por tapis pues sabes que y viene huevo cruzado y toda la toda la vaina esto se acaba de joder pues mira aprovechando ese intro para los que no sepan ángel pavo pistola me con mano es el responsable de que yo pasara a este este dándote en la cara a este momento casi individual porque cuando yo volví de españa con quien yo empiezo dándote en la cara fue con ángel aunque ya en españa yo lo hacía con luis torres quiñones que ya lo he dicho par de veces que fue con el primero que yo hice dándote en la cara estuvimos transmitiendo ángel y yo yo cuánto tiempo estuvimos le metimos dos años corrido o más a chopar sí lo que pasa es que estamos on y off sí porque ponle que teníamos una racha de que estamos metiéndole de momento este y de momento pues calamidades naturales maría fue lo que nos terminó de separar maría fue lo que nos terminó de separar bien cabrón sí sí porque después de ahí o sea así de por sí se nos hacía medio complicado coordinar después de eso fue como que no hay break mera que de hecho déjame checar si me sale esto mira para los que están viendo ponchame ponchame a mí estás ponchado de esto mírate eso papi oh shit esto cuando yo estoy actualmente en este cuarto loco ahora mismo esto se ve totalmente sí pero ya es otra cosa mira para allá mira ahí señor vicente y hablé con él los otros días tengo que traérmelo para cada podcast obligado porque el zoom no brega papi de verdad que no deben o sea pues esta es la cosa mano yo no yo no sé me explicará ahora pero ahora yo te voy a decir como que a mí me pasó como que tú sabes que después pasó esto ahora de la pandemia y el podcast todo se jodió cabrón porque no se va a poder tener a la gente y yo sé que siempre ha estado la opción de gente a hacer entrevistas de esta forma pero a mí no es que me ha gustado yo siento que parte de lo que le hace el podcast es tener la persona ahí enfrente de la conexión y todo eso pero de momento es como que papi si esta es la que hay o sea que ahora mismo es either se hace así o no se hace no y que y que también durante la pandemia tú estuviste este este pin up your game con el podcast lo que nos pasó a todos de una manera u otra a nivel estético técnico hemos cambiado la manera en la que estamos haciendo el podcast porque yo obviamente me busqué un artista gráfico también que es el carlitos lion que desde el primer día me está haciendo gráficas y cosas así este busqué comprar equipo luces aprender a manejar mejor mi obis aprender a manejar mucho mejor lo de las cámaras el sonido y todo eso pero ido aprendiendo a fuerza galleta lo que tú me has enseñado lo que me ha enseñado gaby lo que me ha enseñado carlito y por ahí tutoriales a todo lo que da por eso mismo porque ahora bueno cabrón tuviste mira el stream de que cuando antes de la pandemia tú lo podías conseguir en 100 pesos papi chacho papo no hay break no hay break fucking gold yo tengo dos stream de que me compré porque conseguí otro en 115 y dije está esto el de 15 el de 15 estoy como esto como que va a explotar el el la mierda esa el el capture card que ellos tienen de 4k el gato papi el gato está también este cabrón que eso es eso es eso es hace un poquito más grande que esto papi 200 pesos 170 tú lo tienes ahí porque está aquí ahora mismo esto está dificilísimo conseguirlo y este oro si tú tienes también la tu lo puedes vender probablemente en 200 pesos cabrón pues el que es como un pendrive que estaba eso yo me acuerdo cuando salió estaba con 85 100 pesos el cam link el cam link para conectarle exacto cámara subió bien brutal de precio y ahora aumentó la cantidad de podcast en puerto rico porque no papi todos los días cabrón cada 15 minutos abre un podcast nuevo esto está cabrón chacho ya estornudo un podcast de netflix y yo me cago en nada estornudo papi un podcast en medio de un live un podcast un podcast papi está exacto a mitad ahora mismo si lo que usted no sabe es que yo estoy ahora mismo haciendo mi nuevo podcast de disney plus ahora mismo estoy haciendo el arte gráfico ustedes no lo saben estoy muertita que ando pues me ya eric eric vamos 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 a hablar vamos a mandar fuego ahora mismo que está pasando este o sea yo sabía yo sabía que la verdadera pandemia el covio son los podcast porque están saliendo ahora porque papi no hay máscara que nos salve de eso mire cara mira vamos a hacer un podcast de imagineering basado en los episodios de imagineers y ya esa papi un podcast de discusión de otros podcasts un podcast de eso es un inception de podcast este es un podcast que habla de los podcasts de los que hablan de los podcasts una mierda así ajá y vamos a buscar un podcast en particular sobre que sea de ajá de cosa de pop culture y entonces vamos a reaccionar a cómo proveer la información y después nosotros dar nuestras opiniones de una vez tú me entiendes eso es como que estamos dando opinión sobre opiniones pero después dando nuestras propias opiniones para que otras personas puedan opinar hoy en el programa de inception podcast hablaremos de los podcasts que hay dentro de los podcast dentro de un podcast dentro de un podcast hoy en inception podcast mira tú sabes que la gente escribe podcast o sea yo entiendo que la de esta al lado de la s pero es como que muñeta dale edita eso mira ángel coño llevamos 15 minutos odiéndome yo creo que es el gomi que ya me está haciendo el fake top el gomi papi que ha pasado aparte del gaming que me encantó los otros días ver que estaba streameando mientras jugaba fortnite y entrar a jugar yo me siento raro cuando entro a fortnite porque porque llevo tanto tiempo jugando a apex que que he perdido como a veces a veces me pego una pared y quiero como hacer hacer el brinco que hacen hacer el te entiendo te entiendo el problema el problema de tú estar brincando de un juego a otro juego que te acostumbras de ciertas mecánicas y es como tú estás jugando fortnite por un par de días corrido y de momento vas a jugar call of duty y te empiezan a disparar y tú estás puñeta y la pared la pared la pared no puedo hacer nada y ese tipo de cosas quiero hacer el parkour o quiero o quiero marcar a alguien y empiezo a hacerle así en fortnite y yo no marca no marca porque es con el botón del cursor de la izquierda y es como ah fuck this shit terrible y te das cuenta quienes están mejor o peor o más user friendly que otros yo creo que apex hasta ahora es más user friendly todo pasa ahí o sea está todo rápido fortnite fortnite por lo menos el aspecto de construcción eso tiene una un learning curve bastante bastante esa es la razón por la cual hay gente que no le gusta porque dicen like papi yo en términos de construcción o sea yo en artes industriales yo no fui a una escuela vocacional yo estuve en montessori nunca tuve que construir nada o sea a mí mi abuelo mi abuelo perdió un ligamento tallando tallando no sé qué pero tallando simplemente yo no yo no me llevo con construcciones en general period period yo paso por nueva york y me agito porque todo siempre está en construcción como que siempre hay algo que algo eso siempre me da gracia anyway whatever no sé cabro nos estamos viendo unos viajes increíbles no estamos hablando de nada mira no a mí me encanta porque hace tiempo no toco base contigo y a mí me gustan los jangueos y la comida de pizza by the way quiero que sepas que en esta pandemia aunque empecé antes bajé 65 libras que bajaste 65 libras cabrón sí cabrón ya me sirven las camisas de Bowie que no muy bien que no me podía poner antes que había mandado a pedir por Wish así que cuando me ven con camisas de Bowie son de Wish y no me servían y ahora me sirven fuck yeah exacto mira y ahora te quedan a mí me da gracia eso a mí me gusta a mí me gusta cómo se llama esto exacto bajarle pez y poder caer en ropa de Wish porque psicológicamente bien cabrón porque tú sabes cuando yo veo que yo pude ponerme una camisa triple XL de Wish porque dame decirte cabrón esas triple XL son son large large de chinidos bien cabrón cabrón eso a mí no me hace sentido o sea yo me estaba riendo y yo cómo es posible que Wish me está vendiendo camisas 5L pero es que cuando tú las ves te llegan y tú sí yo la compré no pasa el chipín que se encogen o algo cabrón yo la compré 5 XL o 6 XL porque ya me habían dicho no las tienes que comprar bien grandes porque si no no te sirven y yo digo pues yo si 3 XL me dijeron que la comprará dos sites más grandes coño esta 5 XL la voy a pedir papi llegaban bueno bueno tengo aquí una guardada que no me sirve ni me va a servir jamás pero dice que es 5 XL y es de Wish yo quiero saber y le pregunto siempre a la gente cuántas cosas han pedido en Wish que se que se van a la mierda porque o no te sirven o no la usa y ese es el viaje que para mí eso es un eso es tú sabes cuántas cosas yo pedí de Wish que me llegaron y al final no termino usando y las pedí necesitándolas sí headphones a mí me ha pasado con cables random con headphones como digo así si esto es headphone bluetooth así 5 pesos vamos allá me llegaron y yo ah pues brutal dale los bachos y cabrón engavetado como que whatever no sé si funcionan ¿tú sabes cuántos stickers de Rick and Morty yo tengo? dos o tres estás por ahí ya la pega seca whatever pero tú sabes que si yo uso la última vez que yo te vi tú me regalaste déjame chequear si lo puedo poner la imagen está muy grande se jodió estaba tratando de ponchar una foto y aparentemente esta it's too big este ah espérate la encontré la encontré vamos a ver vacata feca it's too big este tú me regalaste una shoe ah no espérate mírala aquí what espérate estoy subiendo estoy subiendo estoy subiendo no mírala aquí ah loco te sirvieron a mí me sirvieron que estas tenis cabrón tú me las diste son súper son súper cómodas loco y es un color cabrón tú sabes que los otros días yo estaba en un viaje y yo decía coño yo no tengo unos unos sketches rojos mano me encanta esa foto cabrón háblame de la silla de gaming eso fue literalmente esta silla yo no la tengo ahora mismo yo fui este del estudio yo soy un gamer usé esta silla son cómodas pero me agita que yo siento que las sillas en general no están esas para te empujan de nuestro grosor eso yo te iba a preguntar porque yo estoy loco por conseguir una silla de gaming pero como no encuentro silla se ve tan cabrón a mí lo que pasa es que siempre pasa con las sillas que de momento como que se jode la botella y entonces yo estoy como que por ejemplo estoy aquí hablando contigo ¿verdad normal? ya la mano pasando la venga y de momento ya a tres manos así porque y el gobierno está fuera de control hermano mira si a usted no le está haciendo sentido nada de lo que estamos hablando aquí es que estamos en un viaje cabrón pero es lunes que usted está viendo esto si está escuchándolo y no sabe lo que está pasando vaya a chichobasier.com ahora mismo si tiene break si no tiene break pues chévere pero vaya para que vea lo anormal es que nos vemos hablando y poniéndonos al día porque Ángel y yo ¿hace cuánto tú y yo no hablamos? cabrón a mí no había no había pandemia antes de esto cabrón y a esta altura yo siento que eso fue hace como seis meses ya jesus verdad porque nosotros no habíamos no habíamos visto durante el bueno la última vez que te vi wow la última vez que te vi fue cuando el último dándote en la cara que grabamos en tu casa ¿en serio? eso fue decir la última vez que te vi tú me diste los shoes y grabamos loco diablo comimos pizza también comimos pizza comimos pizza super buena de verdad que sí que terrible loco va a ser un lunes la gente se va a encojonar con nosotros porque no estamos el propósito de este podcast totalmente visual visual esto es visual usted tiene que ver todo esto yo obviamente tengo que mejorar la fachada a mis espaldas ¿verdad? porque siempre pensé ah pues no, lo voy a meter a un librero o algo así lo hago en el cuarto y qué sé yo, y nunca lo hice en el cuarto donde tengo el librero bien chulo o sea, voy a pintar esta pared verde o lo voy a poner en algún paño o algo así verde porque si no, no va a funcionar y no puedo hacer lo mismo que tú estás haciendo que me pasó con un pana de verdad que ponte gratis con el espacio o sea, pincha pincha una tela con la puerta con el marco de la puerta y después yo tengo una camisa tengo una camisa verde 5XL de Wish para pegar allá atrás literalmente yo ahora mismo tengo green screen atrás y una de las telas es de un kit de esos de green screen de Amazon pero la otra tela es como que de Capri y de otro tono, de verde, tú me entiendes pero tú sabes el truco es que tener buena iluminación y después que el verde esté por lo menos bastante iluminadito pues los programas por lo general pueden como que detectar el verde bastante bien si tú también te separas a ti mismo tú me entiendes porque este es el truco yo tengo una luz a mi espalda yo literalmente tengo una luz entre mí y la pantalla verde que eso es lo que hace no tan solo le da luz a la pantalla sino que también me separa a mí me da un poquito de luz a mí de relieve lo cual makes me como que sabes te separa del verde cabrón si un backlight es como un backlight para eso mismo backlightcito exacto y que es lo más que te ha dado problema durante la pandemia bregar con tu con tu podcast y tus cosas pues tú tienes Dulce Compañía que mucha gente lo conoce y tú estás grabando los domingos o tú estás grabando random o no estás grabando del todo la cosa es que de momento el podcast o sea como al igual que la mayoría de los podcasts siempre ha sido un podcast presencial típicamente yo tengo un invitado conmigo está aquí en la mesa al frente estamos hablando de momento tú sabes pues me tuve que adaptar hacerlo remoto lo cual presenta sus retos porque si de momento tú no tienes tú no tienes conocimiento de la infraestructura que se necesita para poder hacer un podcast de esa forma pues se te puede complicar la cosa por mi fortuna ya tenía experiencia haciendo streaming con yo soy un gamer so fue cuestión de aplicarle ese conocimiento que ya whatever claro ya gente como tú y yo ya estamos como que bastante llevamos tanto tiempo haciendo contenido que es cuestión de mira dime qué programa es dame dos tutoriales de YouTube y aprendemos rápido este y entonces pues tuve que convertir el programa como que a algo básicamente me obligó a hacer unos cambios que yo quería hacer de por sí antes claro pero que no no lo hacía porque como estaba al momento corriendo funcionaba pero ahora de momento como vi que yo me puedo yo me tengo que grabar la parte de la persona pues dije ah pues yo entonces puedo irme en un viaje visual claro porque antes yo tenía el límite de tener la persona al frente de mí pero ahora sí de momento yo puedo coordinar con el invitado mira en 10 minutos móntate y vamos me permite a mí hacer la presentación como yo quiera y y tampoco tengo que entonces porque por ejemplo yo no pudiese setear no estaría tan cool yo setear todo esto y que a lo mejor un invitado esté esperando a que yo termine de setearlo aquí al frente de mí tú me entiendes claro esto también me permite a ser más flexible porque por ejemplo ahora mismo se me hace más fácil se me hace más fácil yo green skin a mí solo claro que green skin a mí y a un invitado requeriría más iluminación más tela verde o imagínate que venga el invitado con camisa verde ah que ha pasado o alguna camisa azul con un tono verdoso que se lo come además también me ha ayudado a que por ejemplo puedo ser también más flexible porque yo quería poder en algún momento incorporar elementos audiovisuales en el podcast como quedaron ah pues si estamos hablando de tal video pues boom enseño el video que eso de la forma que yo lo estaba haciendo antes por el equipo por el sistema de verdad iba a ser una complicación de madre de momento como todo se homogenizó hasta cierto punto y se normalizó el hecho de hacer conferencias a través de zoom de hacer live stream de esta forma que también yo tengo tú me entiendes yo tengo unos micrófonos caros y yo no quería hacer unos podcast que se escuche gente de momento que se escuche medio tecato pero ya la gente se ha adaptado a esa calidad por bien o por mal de momento los estándares han bajado un poco so a mí psicológicamente que yo trato de hacer cosas lo mejor que yo puedo hacer pues me da un poquito más de flexibilidad porque sé que la gente está más dispuesta a darle una oportunidad a propuestas interesantes o que se vean gufias claro ya que también como está mucha gente metida en sus casas pues hay necesidad de variedad de contenido y eso a la larga parece que también hay tanto podcast porque hay espacio hay demanda hay un espacio infinito a mí lo que me preocupa es que siguen subiendo los precios de las cosas de podcast cabrón ajá sí porque ahora de momento está todo el mundo comprando los equipos los micrófonos o sea y tras que tras que es difícil tú y la best buy a conseguir eso tú me entiendes hasta los otros días fue que pudimos al fin hacerlo que eso ha sido otra cosa loco por ejemplo yo las primeras semanas papi yo necesitaba comprarme un cable de internet y para conseguir eso ahora antes para conseguirlo fue un peo y cuando conseguí el cable de internet para ese tiempo eso no era un artículo de primera necesidad eso no me lo querían vender o sea durante las primeras semanas si usted no se acuerda durante las primeras semanas lo único que tú podías comprar era comida like y más nada cosas cosas esenciales loco yo no podía comprar ni un matre inflable ni eso me dejaron porque eso no era primera necesidad pero eso es primera necesidad porque tú no quieres dormir en el piso yo no entiendo yo no entiendo el sentido común de esta gente primera necesidad un cable de internet para mí es primerísima necesidad un matre inflable yo no necesito para trabajar por ejemplo no necesito para trabajar un matre inflable para un gordito como yo wow importantísimo yo no quiero super claro mano yo no quiero que mis huesos frágiles toquen el suelo y el frío del suelo termine invadiendo más mi artritis exacto Samuel Jackson en Unbreakable tú sabes tú sabes tú sabes tú sabes pero de verdad ha sido ha sido ha sido como que una it's been weird porque hasta cierto punto ha sido medio trabajoso porque ha sido un proceso de adaptarse a una nueva forma de producir y ahora que abrieron las puertas del gallinero como quien dice que ahora podemos hacer y hacer ¿tú crees que volvamos a la normalidad? bueno ahora de momento por ejemplo en mi caso en mi caso por lo menos de la forma que yo estoy haciendo el podcast actualmente el show yo estoy como que diablo yo creo que así es que debería ser por ir para abajo o sea de momento lo que lo que lo que fue un resuelve entre comillas de momento para mí me parece que es la forma en el cual el show debería ir y debería yo expandir de ese punto lo que de verdad me interesaría saber más que nada es ver si cuando que como de verdad esta situación en la cual estamos viviendo va para largo pero si cuando cosas medias se anivelen un poquito si de momento es como que esta sobresaturación de contenido que se está creando si número uno si se va a seguir creando y número dos es people will give a shit porque es como que bueno pues ya no tengo que chuparme todo eso porque yo yo vi todos esos podcast de este muchacho porque no había más nada que hacer tú me entiendes pero ya yo puedo ya puedo salir ya me encuentro tu carajo eso es lo que yo no sé que va a pasar ah que brutal que no salga la gente tú me entiendes que 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 porque hasta te estoy sincero he encontrado bastante éxito un poco más éxito haciendo el el dulce compañía como lo estoy haciendo ahora y parte y la parte cínica de mí está cabrón eso está así porque porque la gente está ahora mismo ha puesto para verlo porque no hay más nada está comiendo la mierda produce contenido bueno imagínate yo hacía el podcast una vez a la semana y ahora estoy haciendo lunes de dándote en la cara viernes de en la pop y sábado no voy a decir más nada tres podcasts a la semana cabrón loco sí ah sí y no hay de momento ahora yo estoy como que ha hecho yo puedo hacer otro show más ahí está y en las papas porque de momento chao este papi es que de momento porque esa es la otra cosa a mí me obligó también a hacer show a hacer shows live stream porque yo no yo no streameaba a mí no me gustaba streamearla a mí si yo hacía el podcast yo lo hacía aquí y lo grababa y después lo editaba y lo presentaba y todo eso pero de momento papi pues como que el modus operandi de como las cosas fluyeron se prestaron para hacerlo live hacerlo interactivo y pues yo pienso que yo no lo hubiese hecho si no me hubiese visto la obligación de haberlo hecho claro a largo plazo o a corto plazo la pandemia nos bregó sí sí definitivamente a mí me puso una posición de que como que mira me tengo que poner creativo y tengo que adaptarme porque si no la alternativa es no hacer nada ajá ajá y eso es inaceptable y hay gente que lo pone como que escribían ese tipo de cosas mira que no tienen que subir algo no tengo nada que hacer no tengo nada que ver y yo digo wow la gente en un viaje y yo loco porque la pandemia se estirara y el lockdown se estirara porque yo en verdad para el cricar que ahora en la calle que la gente está desesperada los coffee shops cerrados uno no puede sentarse en ningún lado tranquilo porque todo el mundo tiene una perce cabrona filas en todos lados maricoño no quiero ir para ningún sitio no me cabrón y ahora abrieron están abriendo el cine yo estoy como que que mala idea eso es para qué puñeta tú vas para el cine o sea no estoy apestado ya de ver películas cabrón eso es lo que he estado haciendo todo este tiempo viendo películas en casa que yo voy a ir quiero ir al cine hasta el berciao incómodo o sea incómodo porque voy a tener máscara puesta probablemente por lo menos yo porque para colma hay gente que no se pone un fucking máscara tú sabes estoy entiendo a plaza eso suena súper estúpido loco pero pero pues estamos aquí yo al único sitio de plaza que quiero ir es a berlinton a berlinton yo soy y esta parte esta parte para comprarte un coach no cabrón tienes unos tenis bien nítidos sí tú sabes lo que yo llevo como cuatro meses que no miro tenis y zapatos para comprarme y yo veo los míos que tengo ahora y yo digo diablo ya estoy ya tengo que comprar zapatos y yo no compro zapatos por internet ni a jodida papi yo estoy a fuego porque antes de la pandemia a mí me llegaron tenis nuevas y fueron suiiks las air eric quien diría quien diría que tú y yo tenemos el mismo tamaño de tenis es así pero no tenemos el mismo tamaño de corazón vamos a ver bueno mira ángel yo voy a resumir esto aquí ya llevamos el tiempo requerido por ley para darte en la cara porque ah porque le bajé los horarios en vez de hacer 40 minutos una hora completa que son bien raros los hago media hora para que así poder dar más contenido más días pero menos tiempo cada uno duro sí sí leave them wanting more sí sí que esperen que paguen por más yo estoy aquí como que pasándola súper bien yo dije de momento tú me dices bueno ya y yo cabrón imposible que pase una hora no 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 pero cuando acabemos aquí yo sigo hablando contigo por Zoom sí por favor si es viable sí sí nos tenemos que conectar y de hecho ya lo podemos decir ¿verdad? porque tú ahora el crossover papi esto es podcasteo son crossover ¿cuándo sale lo otro? el mío va a salir el tío sale lunes el mío va a salir martes o sea que mañana estamos viendo si ok hoy es sábado estamos grabando sábado momento de grabación si yo no muero entre esta noche y mañana ajá salgo en el podcast de ángel dulce compañía que lo vamos a grabar hoy es sábado que estamos grabando lo vamos a grabar mañana domingo mañana domingo pero usted pero usted está viendo esto hoy lunes y el programa de ángel lo va a ver mañana martes yes odio odio estos son los crossover de Supergirl y Flash y todo eso el hour verse es una mierda en comparación cabrón ¿dónde te quedaste en Flash? porque en Flash el último season que yo vi fue cuando mataron a Zoom y empecé a ver el season nuevo después de ese me aburrí yo te voy a decir yo te voy a decir yo me quedé en Flash en nunca le doy play a ningún episodio pero pero estoy al día tú sabes yo sé por encimita yo sé lo que yo sé lo que el Flashpoint ah eso es lo importante exacto el Powerpoint de Flash papi mira oye y la gente pendiente al próximo podcast que vamos a hacer ángel y yo que es un podcast que se llama analizando Westworld primer season eso va eso va vamos a estar analizando análisis de Westworld ¿me entiendes? vamos a interpretar las interpretaciones de gente que entiende que ellos entienden lo que pasó en la serie y nosotros vamos a el primer season de este podcast va a ser 8 episodios dedicados al intro de 14 horas de Westworld bien importante para que conozcan los trucos de Westworld ok eso es todo por hoy amigos mira dame en las redes sociales tuya por favor a este público por supuesto pero a mí me pueden conseguir por lo regular en todas las redes sociales como Papo Pistola y para que sepan ahí es donde va a estar en ese Twitch es donde vamos a estar tirando Dulce Compañía yo estoy haciendo Dulce Compañía mi podcast que llevo ya este año cumple 6 años el podcast lo estoy haciendo ahora en vivo todos los domingos en Twitch.tv slash Papo Pistola todos los domingos a las 8 pm vayan allá para que sean parte de la grabación en vivo como está el chat yo me paso hablando con la gente que esté en el chat de momento gente nos envía enlaces fotos básicamente el podcast se ha convertido en súper interactivo gracias al chat y cosas como esas recomiendo que lo vean en vivo para que puedan ser parte de la bayoya porque además de eso yo paro de grabar al igual que él y yo vamos a hacer ahora que paramos de grabar y después nos vamos a quedar pegados hablando un ratito más yo hago eso pero en Twitch de momento la gente que ve el live tienen ese extra bonus content que no aparece en el podcast desde ya te digo casi todas las veces hemos cerrado con un poco de karaoke vete buscando el repertorio para mañana cantando una canción papi lo que va es Under Pressure de Queen esa es la que hay para que lo sepan búscala pues Cori exacto Papo Pistola en Instagram Twitter Twitch y en las plataformas de videojuegos también si quieren jugar conmigo bueno pues ahí lo tienen ahí tenía Papo Pistola Ángel González búsquenlo y recuerden que esto es chichowashere.com ahí es que lo consiguen y todas mis redes sociales chichowashere chequeamos nos vemos ahí está el Paypal que me lo pidieron los otros días me dijeron mira cuál es el Paypal y el Paypal en todo el episodio entonces yo no entiendo ustedes no leen eh ustedes no leen Papi a mí a mí cuando yo streamo en Yo Soy Un Gamer me ven jugando Mero 64 y me preguntan ¿qué es ese? y yo chico porque la gente se va en ese viaje cabrón y que tú no le puedes tirar ahí un sticker de ese de Whatsapp que uno tiene va al momento ay bendito yo si algo te digo yo streamo en Yo Soy Un Gamer me ha demostrado que yo tengo la capacidad de ser un ser responsables porque wow yo he podido mandar fuego ahí y no lo hago muy bien estoy muy orgulloso de ti papi te quiero un montón nos debemos una pizza pronto por favor y par de gaming chequeamos gente esto fue dándote en la cara quickie cuarentena edition desinfecta desinfecta y 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 ¡Gracias!